Música Dice más o menos, ya con eso, por ser fonseca la vida ya me premiaba Extraño a mi padre y en verdad se lo agradezco, porque de morro nunca me hizo falta nada Seguiría sus pasos sin pensarles sus consejos, no se me olvida que quiero ciego en el alma La vida es la estada y que disfruta en el momento, y al otro mundo no nos llevaremos nada Todo aquí se paga y el corte que se paga, uy a ti te toca, yo no pude hacer nada La neta me hace falta, a mi voz hay mucho recuerdo Música Esa mala jugada y la familia sin consuelo, saludos y ritmos y aquí en el ruedo Música No me quedo, agradecido por la vida que he llevado, yo no soy dejado siempre me uso el refuerzo Y si hay rumores que me vieron enferrado, anden con cuidado esa bola de mis toqueros No más los miro, pues no me gusta enredarme, pero si se ocupa aquí tengo con que quererlos En el equipo tengo buenas amistades, y para cuidar al jefe y que tiene el cerebro Y yo así me navego, es mucho lo que tengo, amigo del amigo y atratación que respeto Música El radio no se apaga y ahí nos vemos de regreso Para unos conectamos y otros damos cuello Música Y así se me corría el coño viejo Música 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 Música